Música 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 Coge mis sábanas blancas como dice la canción Recordando las caricias que me brindo el primer día Me enloquezco de ganas de dormir a su marido Porque Dios que es tan blanca a mí me tiene loquito Por un beso de la placa diría lo que fuera Por un beso de la placa diría lo que fuera Por un beso de la placa diría lo que fuera Aunque solo una fuera Aunque solo una fuera Aunque solo una fuera Música Aunque solo una fuera Aunque solo una fuera Música 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 Muchas gracias Este... bueno pues...